Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor Tres días que miro el amanecer, no más tres días te amé Y en tu mirar me perdí, ya sé tres días que no sé de ti ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué tan inmenso Yo no, solo tomándome polido por sonar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 ¿yo qué voy a hacer? Si me digas, alma, me otro querer ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué tránsito Solo tomándome, volviendo por solar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer No te voy a hacer y si me niegas alma me da con querer